La bendita de tu fuente, besame toda la frente que me bautice y me bendice Esa manera de besar, besa mis cantos y mis flores con tus gorditas de colores Besa la lluvia que les manda en la ventana Besa mi vida y mis felices y me dirás que voy deprisa Besa mi tierra con un grito de odores Besa el torrente de ilusiones, besa mi todas las pasiones Besa mi un río hasta su desemboladura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Besa mi vida y mis felices y me dirás que voy deprisa Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Besa mi vida y mis flores con tus gorditas de colores Amor y luz de la mañana Besar en la tierra El poder de la vida De tus noches Por amor de ti Gritaré tu fuente Besar en tu alma Frente Que le agudice y me bendice Esa manera de besar Besar mis campos Y mis flores Con tus gotitas de colores Besar en la lluvia Que les gana la ventana Besar mi vida Y mis cenizas Y me dirás que voy de cruza Besar mi bella Con un grito Que no lo veo Besar tu mente De ilusiones Besar en todas las pasiones Besar en un brillo Espeso de su embocadura Besar mi vida Y mis cenizas Y una mirada Se voy de cruza Besar mis días Y mis noches Y mis ilusiones Y mi cielo Y la gloria Besar mi vida Y mis en una mirada Y mi vida Y mis en una mirada